Hola, ¿cómo están? Hoy haremos sobres sin usar herramientas especializadas. Lo primero que haremos es medir en diagonal de esquina a esquina y sumaremos una pulgada o 2 centímetros y medio. Por ejemplo, esta mide 17.8 centímetros, le sumo 2 centímetros y medio, entonces tengo que cortar mi cartulina a 20.3 por 20.3 centímetros. Giramos la cartulina para que nos quede en forma de rombo. Yo aquí me ayudé de mi tapete de corte para ponerlo derecho. Si tú tienes escuadras, te será más fácil. Colocamos la tarjeta de manera que las puntas superiores toquen los bordes de la cartulina. Trazamos dos líneas en vertical con ayuda de los bordes de la tarjeta. Ahora, partiendo de esas líneas, medimos 1 octavo de pulgada o 3 milímetros hacia afuera. Esto es para que la tarjeta pueda entrar con facilidad y no quede apretado. Volvemos a girar la cartulina y la tarjeta también. De nuevo, colocamos las puntas superiores de la tarjeta de manera que toquen los bordes de la cartulina. Trazamos las dos líneas en vertical al ras de la tarjeta. Medimos los 3 milímetros partiendo de esas líneas hacia afuera. Ahora vamos a doblar sobre esas líneas externas. Para eso voy a utilizar un buril. Puedes usar el revés de unas tijeras. Si tu cartulina, hoja o papel decorado es delgado, lo puedes hacer directo con la regla. Cortamos estos triángulos que se formaron por los dobleces. Aquí sentí que topaban los bordes con la tapa, así que corté un poco. Borramos las líneas de lápiz. Si vas a realizar más sobres del mismo tamaño, te recomiendo guardar uno como plantilla. Antes de cerrar, podemos redondear las puntas. Listo nuestro sobre, con un poco de espacio arriba y en los lados. Voy a hacer otro sobre más pequeño siguiendo los mismos pasos que en el anterior. Mido en diagonal de esquina a esquina, agrego 2 centímetros y medio, corto un cuadrado de cartulina con esa medida, pongo la cartulina en forma de rombo, puntas superiores de la tarjeta en los bordes de la cartulina, trazo líneas verticales al ras de la tarjeta, mido 3 milímetros hacia afuera. Aquí no tracé las líneas externas, solamente puse las marcas porque voy a unir con el buril. Este sobre quedará cuadrado. Si tú quieres un sobre de determinado tamaño pero no para tarjetas, puedes cortar un rectángulo o cuadrado de hoja para impresora o de reciclaje del tamaño que quieras tu sobre y hacer el mismo procedimiento. Esa hoja hará la función de la tarjeta. Ahora haremos otro tipo de sobre. Medimos el ancho de la tarjeta y le sumamos una pulgada y un cuarto o 3 centímetros. Por ejemplo, mi tarjeta mide 14 centímetros más 3 centímetros entonces tengo que cortar el ancho de mi cartulina a 17 centímetros. El alto de la cartulina debe ser dos veces el alto de la tarjeta y como media tarjeta más. Vamos a medir media pulgada o un centímetro de los bordes laterales hacia adentro. Hacemos marcas arriba y abajo y unimos con un objeto de punta redondeada. Para hacer el doblez del bolsillo, medimos el alto de la tarjeta y le sumamos un cuarto de pulgada o 6 milímetros. Donde termina el bolsillo hacemos otro doblez para la tapa. Cortamos estas cuatro pestañas. Cortamos en diagonal para removerlas. Doblamos. Pudiera quedarse así pero vamos a darle más diseño. En la parte del bolsillo trazamos una línea a media pulgada o a un centímetro del borde superior y otro centímetro de los bordes laterales. Cortamos en diagonal. Removemos la línea central. Recuerden dejar uno como plantilla. Cerramos el sobre. Si desean pueden redondear las esquinas de la tapa. Aquí también dejamos un poco de espacio en la parte de arriba y a los lados para que la tarjeta entre fácilmente. Listo. Solo decoré con unas tiras de cartulina. Espero que este video les haya servido. Si les gustó me apoyarían mucho regalándome un me gusta y compartiéndolo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho para que no se pierdan los siguientes videos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.